«Aguanta, ¿esto es tío?» «¿Los animales que ya tenían la casa?» «¿Sí?» «¿No puede ser?» «¿Ya viste, bovin?» «¿Ese pobre animal lo está paseando?» «¿Ya viste?» «¿Este gorra?» «No, no, no, el perrito» «¡Aaah!» «¡Vamos, todos, todos!» «¡Ya te vimos, ya te vimos!» «¡Ya te vimos, ya te vimos!» «¿Qué me dieron?» «¡Pobre perrito!» Esto es una emergencia, esto es una emergencia. Es una emergencia. Lo que me estoy haciendo es un delbaño. Dijimos que no quieras caminar. Eres un flojo. ¿Por qué? Porque es el poble animalito que te está pasando el colomarón del cuello de él y tú así arrastrando los pies. ¡Momento! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Vamos, vamos! ¡Ven por acá! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Usted también! ¡Ahora! ¡Espérense! ¡Estoy paseando a mi tío! ¿A tu tío? ¡No! ¡Se llama tío! ¡Sí! Por eso, déjenme y les explico. Lo que pasa es que yo vengo aquí al parque todas las tardes a pasear a mi perro. ¿Cómo que por qué? Porque tiene que caminar aparte aquí. Es bueno para que hagas felicidades. ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Con razón! ¡No te vayas! ¡No te vayas a pasar! ¿Sabes qué? Te vamos a dejar libre, hermano. No le abras a tu banda. Es más, ¿saben una cosa? No, no, no. Por su equivocación le tengo que hablar a mi banda. ¡Banda! ¡Vamos! 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 Tendremos que ahora sí es momento de presentar el video que seleccionaron los niños en casa! ¡Gracias! Ok, vamos a ver el video de Agüita. ¡ wn Agüita de melón Me supo tu boquita Agüita de melón Agüita de melón Me supo tu boquita Agüita de melón Gracias por ver el video.